Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, tu continuo Cuando te salvas a estudiar, la misma cosa que tu papá Oye, no viene detrás que ser un gran varón Al extranjero se fue Simón, de junta en casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz, labial y un carterón Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola que tal papá, como te va No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace en los lados, jamás un tronco es Teresa No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace en los lados, jamás un tronco es Teresa No se puede corregir a la naturaleza, no se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace en los lados, jamás un tronco es Teresa No se puede corregir a la naturaleza, no se puede corregir a la naturaleza, jamás un tronco es Teresa No se puede corregir a la naturaleza, a la naturaleza, a la naturaleza, a la naturaleza